Y toca presentar a un grandísimo amigo al cual admiro mucho y le estoy muy agradecido porque gran parte de mi victoria en Masterchef se debe al poste que preparé en la final. Don Alejandro Montes, no te lo podía haber dicho nunca públicamente, aquí te doy las gracias porque gracias a ti pude hacerme con el trofeo y sabes que te quiero un montón. Miguel Ángel, para un gran amigo como tú y un profesional espectacular, qué menos podía hacer que ayudarte. Qué bien. El trabajo fue tuyo, no mío. Bueno, bueno, el trabajo fue mío y de tu jefe de obrador, Pablo, que echó mil horas conmigo hasta que lo aprendí. Unas cuantas, sí señor. Pues qué envidia me das aquí, lleno de cosas ricas, chocolate, veo por aquí, ¿qué nos vas a hacer? Pues sí, vamos a hablar de tres maneras de comer chocolate con tres chocolates distintos, cosas muy sencillas de hacer en casa que a todos nos gustan, o a casi todos, y tres conceptos distintos de hacer algo divertido, con la familia, con los niños o con nuestros colegas. Adelante. Vamos a empezar por algo que todos conocemos, llega el invierno, llega el otoño, llega el frío, y a todos nos, ¿a qué no le apetece un chocolate a la taza caliente? Pues vamos, a mí. A todo el mundo, ¿no? Pues vamos a explicar rápidamente en qué consiste un buen chocolate a la taza. ¿Cómo se hace? ¿Qué necesitamos? En primer lugar, chocolate, ¿no? Evidentemente, un chocolate negro, entre un 60 y un 70%, depende del amargor que nos guste. Bien. Azúcar moreno de caña, ¿por qué azúcar moreno de caña? Le da ese gusto a la melaza y no es un azúcar refinado, ¿no? Si el azúcar es más natural, mejor para todos. Un poquito de harina de maíz, cacao en polvo, para potenciar ese gusto a chocolate, y le echa una buena leche entera. ¡Oh! Y simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mezclar un poquito de azúcar con un poquito de harina de maíz, y eso lo mezclamos con la leche. Lo hervimos, y una vez eso hierve, lo vertemos sobre el chocolate y sobre el cacao. Dejamos que se funda todo y lo mezclamos, lo mezclamos hasta tener lo que vemos aquí. Una vez que homogénea, brillante, que esté un poquito espeso, no demasiado claro, ¿sabes de dónde viene el dicho, no? De las cosas claras y el chocolate espeso. No, no sé dónde viene. Pues fíjate, los españoles hacíamos el chocolate solo con agua y cacao que traíamos a América, y los ingleses y los franceses comenzaron a ponerle leche, y lo aligeraban demasiado. Entonces, en España éramos muy cerrados a hacer esas cosas y dijimos, no, no, las cosas claras y el chocolate espeso, pero el chocolate claro no, y de ahí viene ese dicho tan popular, ¿no? ¡Qué bueno! Entonces aquí tenemos un buen chocolate a la taza, que surgió en el siglo XVII. Ahí es cuando llega el chocolate a España. Cuentan que en el monasterio de Piedra de la provincia de Zaragoza, esos monjes les llegó el cacao de América a través de Arrancortés, un propio monje cisterciense se lo llevó, y les enseñó la receta. Ellos la fueron modificando, añadiendo azúcar, luego al chique le echaron un poquito de leche y crearon lo que hoy en día es el chocolate que más o menos conocemos nosotros. ¡Qué bueno! Y ya tiene esto 300, 400 años de historia. ¿Te importa que lo pruebe? Es que aquí lo intento probar. Lo traigo para ti, ¿eh? Estamos a punto de comer. Ya estoy cansado de comer chocolate. ¡Qué rico, por favor! ¡Qué rico! ¿De cuánto es? ¿70 o 60%? Ese es un 62% exactamente. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Más cosas! Pasamos a cómo comer chocolate. Bueno, pues cuando... Con muchas ganas, Alejandro. Cuando traigo una tableta, una tableta de donde nos guste comprarla, ¿cómo se degusta un buen chocolate? Bien, aquí tenemos una tableta, una tableta de chocolate con leche, que surgió en Suiza, con dos personas que se asociaron a finales más o menos del siglo XIX, mediados, y hacían una mezcla de cacao con leche fresca, pero se fermentaba porque era leche normal. Ajá. Cuando se descubrió la leche en polvo, introdujeron ese proceso industrial al chocolate normal y conseguimos lo que hoy conocimos como chocolate con leche. ¡Madre mía! ¿Cómo lo probamos? Para probar un buen chocolate... Por temas de COVID voy a poner yo esta, ¿vale? Rompemos, rompemos. Si tenemos que ver un poquito, este corte, si es liso, si tiene muchos grumos, si es blanquecino, tiene que tener un color regular. Normalmente, cuando más negro es el chocolate, más cruje, más chasca. Más blandito, más leche. Y si hace calorcito, pues cruje menos, ¿no? Ese es el primer símbolo que hay que tener. Luego, lo olemos. Tenemos que notar si tiene algún olor a caramelo, algún olor a vainilla, algún olor que nos recuerde algo a canela, las notas que tenga. Y finalmente, lo que hacemos es poner una pastillita, vas a hacerlo tú, que puedes hacerlo, entre la lengua y el paladar. Y vamos a dejarla ahí. Me voy a poner la mitad porque voy a tener que seguir hablando. Que el propio calor funda y veamos si tenemos cremosidad. Bueno. Si está suadecito. Qué rico, por favor. Y finalmente, vamos a hacer una receta con chocolate blanco. Un chocolate blanco que sí, que ahí se dice, se descubrió aquí, en España, a principios de los años 20 y luego pasó de allí a Suiza. Y es algo mucho más ligero. Vamos a partir de una leche de almendra, unas ramitas de canela y un poquito de chocolate blanco. Vamos a calentar esa leche con la canela, lo echamos sobre el chocolate una vez hervido y lo fundimos y lo dejamos enfriar y obtenemos esto. Y vamos a emplatar. Ponemos unas frambuesas frescas, fruta natural. Vamos a echar un poquito. ¿Cómo te gusta a ti también crear platos visualmente muy apetecibles? Mezclar colores. Y podemos añadir un poquito de almendra, un poquito de piel de lima y es un postre ligero con poquito azúcar y que le va a gustar a casi todos a la familia. Pues lo voy a tener que catar también. Cátalo, 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 por favor. Si no te importa. Todo tuyo, todo tuyo. Coge, coge. Fresquito, sencillo, ya digo, si ponemos algo crujiente, una piel de cítrico, de limas como tenemos aquí, unas almendritas, conseguimos un postre muy chulo. Te quiero mucho por aquí hablando de chocolate, de postres y que nos cuentes un montón de historia sobre la repostería que sabes mucho. Me alegro un montón de haber estado contigo, Alejandro. A ti Miguel Ángel, gracias.